Hola, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Bueno, hoy voy a resolver un integral de línea. Este integral de línea corresponde a los cursos avanzados de análisis matemático en cálculo. A veces aparecen en cálculo 2 o análisis matemático 2. Y tiene que ver con parasegundos, año de ingeniería o ciencias exactas. Bueno, la integral que hay que resolver de línea, la integral curvilínea de línea, es la función y al cuadrado diferencial de x más x diferencial de y, siendo c cada una de las curvas del cuadrado de vértices 0, 0, 2, 0, 2 y 0, 2. Yo he dibujado, creímos ustedes, el cuadradito en 0, 0, el 2, 0, el 2, 2 y el 0, 2. Esto de acá adentro sería el recinto de integración. Para hacer las cosas más fáciles, siguiendo la idea de la integral de línea, yo tendría que integrar, siguiendo la curva C1, después sumarle la de la C2, la de la C3 y la de C4. Como generalmente va a ser un circuito cerrado, va a terminar con 0. Lo voy a resolver por el teorema de Green. ¿Qué nos proponía Green? Que cualquier integral curvilínea, que sea una función p por el diferencial de x más una función q por el diferencial de y, esto lo puedo resolver como una integral doble en un recinto de integración de la parcial de q respecto de x, menos la parcial de p respecto de y, por el diferencial de x y diferencial de y. Esto es lo que me va a decir a mí el teorema de Green. Es decir, que esta integral de línea la puedo resolver con este artificio manejo. Lo primero que hay que encontrar es el recinto de integración. Si me fijo en x, x variaría desde 0 hasta 2. E y variaría también desde 0 hasta 2. Entonces voy a armar la integral doble, me va a quedar entre 0 y 2, de la integral entre 0 y 2, de la parcial de q, y q sería esta parte de la función, que es esto. Si a esto lo derivo respecto de x, me quedaría un 1. Menos la parcial, ahora, la parcial de p, que sería esta parte respecto de y, me quedaría 2y. 2y ahí. Por el diferencial de x, por el diferencial de y. Al integrar esto, respecto de x primero, me quedaría, la integral del diferencial de x es x, menos la integral de 2y, me quedaría 2y por y, entre 0 y 2. Si reemplazo por la regla de barro, me quedaría un 2 ahí, y 2 por 2 es 4, o sea que me va quedando la integral entre 0 y 2, de 2 menos 4y, por el diferencial de y. ¿Veamos? Porque cuando reemplazo 0, la x me quedaría 0. Al hacer esta integral, piojos, me quedaría, la integral de 2, diferencial de y, es 2y, y la integral de 4y me quedaría 4 al cuadrado sobre 2, que es lo mismo que decir 2y al cuadrado. Si reemplazo 0 y 2, me quedaría 2 por 2, es 4 menos, 4 por 2 es 8, en definitiva, 4 menos 8 me queda menos 4. Entonces, eso vendría la integral de línea, aplicando el teorema de Grimm. Bueno, espero que les haya servido, y los veo en la próxima. Gracias. Gracias.